SIGUENOS EN TODAS NUESTRAS REDES ALFAMEDIOS QUE IBA A ESTAR EN LA OBRA. NO ME HUBERA QUEDADO EN EL PROYECTO. ¿Bueno? Debbie me dijo que va a estar acá en Tijuana. Quería saber si podríamos reunirnos. Es sobre la casa. Ya tengo todo listo, lo enganché y no es el dinero. Es lo que significa. Es lo único que queda de mi familia. Yo estoy a cargo. Y trabajar para esa pinche vieja. Mira, Ana, no quiero que pienses que te estoy siguiendo. Y esto lo vine para que... Qué casualidad. He pensado mucho en mi hermana. Como nunca. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. En cuanto llegue el MP, vamos a necesitar ayuda para sacar el cuerpo. Mi hermana no se murió en un accidente. Te voy a estar esperando. Body간ращ. Te voy a No. Buena volumen. Hey, hey, hey. Yo me Working. ¿Me buen paso? Hoy tenemos una súper entrevista con Sofie Alexander. Que ella es Ana. De los días más oscuros de nosotras, que es una de las mejores películas que yo he visto en este año. Tienen que ir a verla. ¿Cómo estás, Sofí? Pues estoy emocionada. Estoy como... Bueno, estoy emocionada por varias razones. La primera es poder tener este espacio contigo, Tere, con las y los radioescuchas y televidentes o lo que sea. Ya no se sabe con este mundo digital si nos ven en imágenes, si nos escuchan o lo que sea. Pero por si las dudas, pues de estar aquí presente en tu espacio y sobre todo porque es un espacio de Tijuana para la gente de Tijuana donde fue hecha esta película con tanto amor. Mira, más del 80% del elenco es de Tijuana gracias a la asesoría de casting de Luis Rosales quien llevó básicamente todo el casting de la película. Por otro lado, de la mano de Adolfo Madera que hace el personaje de Salvador también porque él es actor en la película, pues Luis Rosales trabajó para castear todo el elenco de... Es decir, trabajó de la mano de Adolfo Madera para castear todo el elenco que venía de Tijuana. Jimena Amán, que es nuestra fotógrafa en esta película, una de las fotógrafas mujeres, es muy importante mencionarlo, más aclamadas, la verdad, más aplaudidas por su trabajo, más buscadas, más exitosas de su generación. Hizo un extraordinario trabajo de fotografía que de hecho fue premiado, ¿no? Se ve la hermosura y la belleza y la contención y la... ¡Ay! La vibración y los colores tan profundos que forman pues Tijuana, esta ciudad que no duerme, ¿no? Entonces creo que se volvió una combinación muy afortunada esta película que se llama Los días más oscuros de nosotras, que entre otras cosas y primordialmente, para que no se asusten, es una película que habla sobre... Perdón, antes de decir de lo que habla, es un thriller psicológico, es una película de suspenso que nos va a dejar pero en el borde de su silla, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar que no se vayan con el nombre del título, porque van a pensar, híjole, esto es una tragedia. Pues fíjense que acaba con una nota de esperanza esta película y que sí, efectivamente es un thriller, o sea, es un thriller psicológico más que cualquier otra cosa. Y bueno, pues ahorita contigo, Tere, seguramente vamos a platicar de qué habla y qué temáticas tan gigantescas aborda esta película. Yo vi con esta película un salto cuántico en el cine mexicano, ¿no? Porque para empezar, están tomando ustedes lo que son todos los temas actuales que siempre han existido de la mujer, pero llevan al borde, lo llevan y lo llevan a la visualización. Entonces, para mí es muy importante saber cómo una actriz de su tamaño le llega a este libreto y dice, va, lo hago, porque es la ópera prima de la directora Astrid Rondero. Entonces, hay muchos artistas, muchos actores, vamos a ser honestos, a veces dicen, ah, es tu primer trabajo, tu primera ópera prima, mejor me espero, ¿no? Pero usted dijo, va, voy, y lo hizo. No, lo que pasa es que Astrid Rondero ya lleva muchos años en, si viene su primer largometraje, en realidad ella lleva una carrera de muchos años en el cine. En cortito. Entonces, ella la verdad no era una novata, tenía el rodaje perfectamente planeado, perfectamente estructurado, sabía muy bien comunicar qué es lo que quería que nosotras proyectáramos en su historia, ¿no? Nosotras y nosotros, todos los actores que formaron parte de esta película, porque es un elenco mayor, predominantemente masculino, y aunque las protagonistas son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, o la historia gira alrededor del personaje que yo hago, que se llama Ana. Entonces, yo ya había trabajado con Astrid, pero ella como productora, porque Astrid lleva muchos años entre que es script, dirigiendo, primera asistente de dirección, luego dirigiendo su tesis, o sea, es decir, no era la primera vez que ella tomaba ese rol como directora, y mucho menos, pues, no es la primera vez que ella tocaba el cine. Digamos que la secundan 10 años ya, porque empezó muy chava a trabajar, ¿no? Astrid es una directora de 36 años, pero empezó desde muy joven en el ambiente del cine, y yo creo que junto con Fernanda Valadez, quien produjo Los días más oscuros de nosotras, es un dúo dinámico afortunadísimo de cine. Entonces, yo también ya había trabajado con Fernanda Valadez, entonces, para mí, sabiendo la calidad de trabajo que hacían estas mujeres en el cine, pues, sabiendo que son y siguen siendo garantía, esta película estuvo un año y medio dando vueltas por todo el mundo, y ha ganado muchos reconocimientos, y han aplaudido muchísimo, y ahorita con la segunda película que ya produjeron Astrid Rondero y Fernanda Valadez en conjunto, y que ahora dirige Fernanda Valadez, que se llama Sin Señas Particulares, bueno, han ganado los premios más importantes que la cinematografía puede ganar a nivel mundial. Entonces, realmente, lo que te puedo decir, Ter, es que hay todo eso que la secunda, y por otro lado, yo la verdad, una de las prerrogativas que tengo para escoger el trabajo, es, ¿qué le va a decir, qué le va a aportar esta historia a la gente hoy? ¿Qué le va a traer a la gente? ¿Este tema le interesa a la gente que estamos vivas hoy en el planeta? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, o sea, para mí ya es un gran cacho ganado en por qué sí tendría que colaborar, porque de eso se trata, ¿no? O sea, de también generar herramientas a través del arte que le sirvan a la gente para lograr una vida de bienestar, ¿no? No de felicidad, de bienestar. Y creo que esta película aborda temas que nos hacen reflexionar muchísimo. Y vaya, no es todos los días que recibes un guión tan bien hecho. Habla de la mujer en sí, de la fuerza de la mujer, de todo lo que enfrenta al día al día, ¿no? Ahora, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿sí? Que aparte de los cines, ¿dónde la van a poder ver? Porque estaba leyendo que sí va a estar en un sistema de plataforma por streaming. Entonces, si hay gente que no puede ir o que no quiere ir o no se anima a ir a verla, y yo quiero que nos digan dónde va a estar, ¿no? El asunto con los días más oscuros de nosotras es que es una película que filmamos hace ya unos tres años aproximadamente y que tenía un significado en ese momento y ahora tiene, digamos que, claro, Tere, o sea, sex, digamos que las temáticas que aborda esta película se han esponjado en el trayecto de estos tres años, ¿no? O sea, han cobrado mayor relevancia. Y estamos hablando de una película que trata sobre una mujer que se llama Ana, que es arquitecta y que ella es originaria de Tijuana y por circunstancias terroríficas, que es, que no se le puede llamar de otra manera, y es el asesinato de su hermana por razones de género, es decir, un feminicidio hecho y derecho, en el jardín de su casa, le provoca a Ana que la saquen de ese lugar, que la saquen de su origen y de su ciudad de origen que la vio nacer, que es Tijuana y que nunca más ella quiera regresar a este lugar donde asesinaron a su hermana como un hijo, ¿no? Donde cometieron un feminicidio en contra de su hermana. Pero por razones laborales, ella siendo arquitecta, lo que le dan a, lo que le ofrecen como profesionista es que sea la cabeza de una de las obras más importantes arquitectónicas que se van a realizar en las playas de Tijuana. Y entonces esto la ponen una encrucijada porque dice, bueno, yo no quiero volver a regresar a ese lugar donde mataron a mi hermana, pero por otro lado, a nivel profesional, pues, me serviría para subir un peldaño, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede. Lo que sucede es que Ana, pues, se atreve y acepta este trabajo y llega a Tijuana y entonces ahí evidentemente se topa con su pasado. Es decir, no solo se topa, no solo vamos a ver a una mujer en un puesto de poder, en medio del mundo de la construcción que es primordialmente masculino, a una mujer hecha y derecha, digamos, de una sola pieza que tiene que enfrentarse ante un grupo de hombres donde lo primero que se tiene que ganar es su credibilidad ante su profesionalismo, ¿no? Y su firmeza en el trabajo. Pero no solo eso, a la par de trabajar sobre el empoderamiento de la mujer en un mundo de hombres, la película trabaja la situación de una mujer que se enfrenta a su pasado y que te deja pensando que no hay manera de enterrar tu origen, no hay manera de poner debajo de un tapete, como se dice coloquialmente, de dónde vienes y lo que te ha pasado. Si tú no lo enfrentas, esto va a regresar a ti de la manera más insospechada. Entonces, esto es lo que le pasa a Ana y gracias a esta situación conoce a Silvia, que es una mujer que por el otro lado está buscando la manera de obtener la custodia de su hija, que coincidentemente tiene la misma edad de la hermana de Ana cuando fue asesinada y lo que quiere es pedirle a Ana vivir en esta casa y que si le puede vender esa casa para que ella pueda tener una casa hecha y derecha y que entonces ella gane la custodia de su hija y su esposo no la vaya a llevar a Estados Unidos, no se vaya a robar, no robar, yo siempre del lado de Silvia, no se vaya a llevar a la niña a Estados Unidos. Entonces, perdón por esta explicación larga, pero para quienes no han visto la película servía dar este contexto, porque entonces aquí te das cuenta que también se aborda el tema de las mujeres, a través de Silvia, de las mujeres que viven en la frontera, en donde se enfrentan a situaciones, en donde los sistemas legales de Estados Unidos y México, en este caso, pues son distintos. Exactamente, Tere, y cómo también hay, desde el sistema de penal corrupto, civil corrupto, de pronto pueden llegar a priorizar más a un hombre estadounidense blanco que a una mujer que está peleando todos los días por tener suficiente dinero para poder comprar esa casa. ¿Qué pasa con Silvia? Silvia tiene un trabajo de día y un trabajo de noche en donde baila en centros nocturnos, ¿no? Y pues claro, esto lo usa su marido en contra de ella para poderle quitar a la niña. Entonces son historias, tanto de Ana como de Silvia, tremendamente complejas, en un guión tan bien armado, y que por eso les digo, te deja en el filo de tu asiento. Y regresando a la pregunta que me hacías después de este largo viaje de platicar desde qué trata la película, la película sí ha cobrado pues una dimensión fuertísima porque en estos tres años la verdad es que el movimiento feminista que está en su cuarta ola ha venido a simbrar la verdad sobre todos los países latinoamericanos. Y este es el caso de esta película que no es la misma lectura que se tenía de ella hace tres años que hoy en día con todos estos movimientos sociales que se han ganado por parte de la mujer. No es una película feminista, no es una película solo para mujeres. Es una historia que trata sobre la vida de hombres y mujeres mexicanas y mexicanos y que, digamos, cuenta nuestras propias historias. Porque luego mucho lo que nos pasa en nuestro cine es que volteamos a ver y nos llegan y nos invaden las salas de cine de historias de otros lugares, que todo eso está muy bien siempre y cuando pudiéramos priorizar que las salas de exhibición tuvieran como protagónicas las historias que hablan sobre nuestra propia realidad como mexicanas y mexicanos. Y definitivamente los días más oscuros de nosotras logra ese cometido. Está en todas las salas de cine que ahorita lo permita el semáforo rojo, así que tranquilícense todos los que y todas las que nos están escuchando que ahorita de pronto su estado va y viene de semáforos que permiten y no estar en las salas de cine. No se preocupen, Cinépolis, en cuanto liberen los semáforos, la va a proyectar en las salas de cine. Eso por un lado. Y por el otro lado, después de un largo recorrido en cines, bueno, largo y corto, es decir, se va a ir poniendo de estado en estado en donde se pueda liberar, se va definitivamente a pasar en plataformas digitales, pero yo les digo, esta película está hecha para las pantallas de cine. Sí. Es una película hecha para el cine. Entonces, ya verla en, digamos, en formato digital, pues obviamente va a ser una experiencia increíble, pero yo sí les aconsejo que si pueden y tienen la fortuna de que sus cines estén abiertos, sí vayan a verla en el lugar idóneo para el que fue creado. Sí. Ahora, esta película también lo que hizo fue resaltar mucho visualmente a Tijuana. Y entonces, yo lo que quería saber también, o lo que yo quiero saber, es qué dificultades tuvieron al rodaje, ¿no? Y usted sabe, ¿no? Usted ha estado la mañana, tarde y noche, y sabe todo lo cambiante que tenemos nosotros los días. Y para filmar, eso es algo muy importante. Entonces, el tiempo que se llevaron, cómo lo cuidaron, este, el resultado ya lo vimos, ¿no? Sí. Es fenomenal. De hecho, tienen, hasta donde yo tengo visto, son siete premios internacionales. Entonces, yo, mire, eso es algo, a lo mejor Alfa Medios, hagan de cuenta que para mí esto es fenomenal. Y les voy a explicar por qué. El cine como tal que nos han dado últimamente Palomero, este, que es pura copedia, este, que no nos lleva a nada y no nos da, no nos aporta algo más allá, para mí ese cine, discúlpenme, no me representa. Pero este cine, esta película como tal, sí me representa, ¿no? Y me representa porque es un cambio, como le dije, un salto cuántico. Entonces, por eso quiero saber todo. A lo mejor no hice la pregunta muy estructurada al principio de que me salté, porque es tan emocionante. Es muy emocionante, es muy emocionante estar con usted, ¿no? Ay, no, no, Tere, de veras no sabes cómo te lo agradezco. Mira, en términos de producción, ahí sí, yo creo que la experta, pues va a ser Fernanda Valadez, y bueno, evidentemente la directora Astrid Rondero, que te podrían hablar de todos los pormenores, pero sí te puedo decir que Tijuana sí fue una ciudad muy generosa en términos de permisos, sí fue una ciudad que alentó y recibió bien la filmación. Había un presupuesto muy reducido, ¿no? Y entonces eso fue, creo que en gran medida, la astucia que tuvo Astrid y Fernanda de poder administrar muy bien el dinero para poder sacar adelante la película con una imagen, como tú lo bien lo dices, y con una calidad visual y, pues bueno, en términos de producción, con lo que se tenía, ¿no? O sea, pudiendo, es decir, con el presupuesto que se tenía, lo optimizaron de tal manera que es una película de altísima calidad, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que aplaudamos para nada los bajos presupuestos, sino todo lo contrario. Lo que se aplaude aquí es, digamos, la astucia y la brillantez de estas productoras, que su productora se llama En Aguas Cine, y ahí las pueden seguir, arroba En Aguas Cine. Y bueno, lo que les puedo decir es que, pues, habla de la astucia que tuvieron estas mujeres para poder darle la vuelta, inclusive su segunda película, Sin Señas Particulares, es una película que todavía la hicieron con menos presupuesto que Los Días Más Oscuros, y ha ganado todos los premios internacionales, como ya les decía. Entonces, realmente creo que depende de quién esté a la cabeza del proyecto y de mujeres muy imaginativas también. Bien, pero repito, esto no, mi comentario no va en el sentido de aplaudir el hecho de que se dé bajos presupuestos, ¿no?, a las películas mexicanas. Y luego también, en términos de distribución y de exhibición, lo que fue maravilloso que pasara, porque ustedes dirán, híjole, pobres chavas que tuvieron que lanzar su película en pandemia. Pues bueno, lo que pasa es que sí, también ya no había, esta película tendría que haber salido en el 2020, y ahorita, pues, es una película que ya no podía aguantar más otro año, ¿no? Y como la pandemia sigue, pues habría que, había que liberar a la película. Pero la fortuna que ha tenido es que gracias a la pandemia no hemos tenido tanta invasión de películas extranjeras como normalmente pasa, y entonces Cinépolis nos está abriendo salas de cine que normalmente estarían adjudicadas a lugares, ¿no?, y a, digamos, espacios en cartelera para las películas extranjeras que siempre opacan a nuestro cine mexicano tan bien hecho y tan popular en el extranjero, ¿no? Entonces lo que está pasando es que está teniendo acceso los días más oscuros de nosotras a salas de cine que con, bueno, salas de cine de las principales en los países, digo, en los países de los estados y además con horarios muy favorables, ¿no? Lo más gustoso también es de que por fin llegó algo de calidad al cine y que no hubo esas empresas que luego agarran y compran los derechos de las películas y las enlatan porque también sucede en nuestro país y eso se tiene que decir. Entonces, este tipo de películas a mí me dio mucho gusto. Por el lado de lo que es la comunidad LGBTI es la primer película que yo veo que visibiliza a la letra B que viene siendo la bisexualidad. Entonces es muy complejo, habla de sus derechos y aparte, ¿sí? Porque, bueno, un derecho es elegir con quién estás, ¿no? En el momento en que tú quieres estar. Y eso es lo que yo traduje, ¿no? Pero aparte, este, ustedes sacan, rompen con los estereotipos de muchas películas de que la chava no debe tener cicatrices, que debe tener un super cuerpazo y ustedes están poniendo realmente a la mujer real, ¿no? La mujer natural, la mujer como tal e incluso en las escenas más bonitas también cuidaron a las dos actrices. Te cuidaron muy bonito y eso es algo que yo tenía que agradecer porque, pues, yo tenía que iban a estar más personas. Pero, por favor, dales el mensaje porque yo vi todo eso. Bueno, es que para mí fue... Haga de cuenta que fue maravilloso ver un cine así. Entonces, yo lo agradezco. Yo sí lo agradezco porque esperaba algo así desde hace mucho tiempo. Entonces... Ay, Tere, qué maravilla. Para mí, o sea, y aparte soy, o sea, soy feminista. Entonces, yo vi todo lo que están hablando ustedes ahí. Le decía, están hablando de pederastía, de violación, están hablando de machismo, de misoginia, están hablando de todo, de todo, todo, que diario, diario hay señoras, mujeres, jóvenes que se levantan día a día a pelear. Es más, desde que despertan ya es una lucha, ¿no? Hay personas que son así. Su vida es una lucha y solamente cuando duermen, descansan. Sofí, ¿qué se siente ser nominada a la mejor actriz por la Academia Mexicana de las Artes y Escénicas Cinematográficas? Pues, miren, la Academia es un recinto de los más importantes que hay en términos de profesionalismo, de especificidad, de, es decir, por la Academia de Artes Cinematográficas pasa lo mejor que tenemos en cinematografía. Evidentemente, interna y externa, ¿no? Porque también promueven películas extranjeras, pero primordialmente mexicanas, evidentemente, es nuestra Academia. el hecho de que hayan volteado a ver nuestro trabajo de los días más oscuros de nosotras, porque la película también fue nominada y, bueno, evidentemente también el trabajo que hice con Ana, con este personaje Ana, pues, no deja de ser un honor y una de las de, no, o sea, no lo puedes ver de otra manera y no solo un honor, sino además yo creo que una, digamos, un compromiso y un aliento a seguir pisando fuerte en esta carrera que es tan ardua. Es decir, cuando a ti te, a ti te, alguien o algunos o un grupo de gente que son profesionistas, profesionales de excelencia en tu área, te dan una palmada en el hombro con un reconocimiento, creo que lo que, o sea, lo que, lo que indica es que tienes que seguir caminando por ese lugar y te da fuerza para, digamos, digamos, embarrarte un poquito de, 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 ¿cómo se dice? De crema o de lo que sea o de protección en, en los trancasos que da de pronto cualquier carrera, ¿no? Esto, pero, pero evidentemente creo que, que tu carrera no puede depender de reconocimientos, tu carrera tiene que depender del valor que tú le das a tu trabajo y de, y de, y la credibilidad que tienes en lo que estás haciendo. No hay mejor respuesta para eso. Muchas gracias. ¿Qué es lo que usted sigue para trabajar? ¿Qué es lo que usted va a continuar? ¿Usted va a seguir obviamente con la promoción de esta película que debe de verse? Claro, claro, mira, Tere, exacto, o sea, esta película va a seguir su camino en las salas de cine, luego, en algunos meses se va a ir a plataformas digitales, esperemos, esto tampoco es seguro, o sea que, si lo pueden aprovechar, como les decía, en salas de cine, por favor, vayan, vayan a las salas de cine, que lo, que evidentemente son lugares seguros, si se piensa que en las salas de cine son lugares en donde la gente no habla, en donde la gente no tiene spray, ¿no? de, estás alejado, estás a distancia de las otras personas porque tienen cupo reducido, entonces realmente son lugares y espacios más seguros en todo caso que otros en donde la gente sí está teniendo que hablar y comunicar, ¿no? Ahí tú solo te sientas y te cuentan una bellísima historia. y entonces vamos a seguir con la promoción de los días más oscuros de nosotras, vamos ahorita, estoy teniendo hoy mismo y bueno, el día de, desde el día de ayer hicimos un monólogo en plataformas digitales que es este nuevo teatro digital y el teatro digital pues es como la nueva manera que estamos encontrando las y los artistas de comunicar con el público y entonces estoy en línea en un monólogo que se llama coordenadas sutiles esto es desde ayer en la noche 4 de febrero hasta el 7 de febrero o sea, hasta este domingo va a estar el monólogo cuatro días sin parar en línea para que ustedes puedan entrar a la página de teatrix.com teatrix con X teatrix.com ponen coordenadas sutiles que así se llama el monólogo y van a ver un proyecto maravilloso que hice de la mano de Diego del Río uno de los grandes directores de escena que hay en este país e hicimos este monólogo ya para la época pandémica o sea, es una obra de teatro ya creada en la época pandémica filmada a seis cámaras es una especie entre cine-teatro en el teatro de la ciudad que es uno de los ciudades más bellas 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 que existen ciudades perdón es uno de los teatros más bellos que existen en la República Mexicana aunque Tijuana la verdad nos hace la competencia con sus recintos culturales que son unas cosas extraordinarias pero regresando al teatro de la ciudad pues sí es uno de los más bellos que tenemos en la ciudad de México y ahí lo filmamos entonces este monólogo dura una hora y cuarto aproximadamente repito está en línea desde el día de ayer cuatro de febrero y hasta el día domingo siete de febrero a las doce de la noche ustedes compran su boleto en theatrix.com le ponen coordenadas sutiles pagan noventa y nueve pesos y tienen su entrada para verlo a la hora que gusten todo el viernes sábado y domingo de verdad usted cree que que esta película llegue a ser representativa de nuestro cine mexicano como lo hizo Roma en los Oscar no no creo que los días más oscuros de nosotras vaya a representarnos no 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 sé mira es que te diría que no creo porque en realidad la película ya viajó por muchos lados durante un año y medio si bien o sea es decir es de las que se estrenó o sea seguramente la tomarán en cuenta pero depende mucho de las temáticas que se aborden año con año en en los Oscar o en otros festivales en San Sebastián en en este en en los Bastas en en fin en en Berlín en cada cada año se abordan diferentes temáticas y conforme o sea los festivales lo que hacen o las las grandes academias es a ver qué es lo que está pesando en el mundo como temática ahora y qué es lo importante proyectar hacia la gente pueden haber otras películas que tal vez sean maravillosas o a la par igual de maravillosas que unas y otras pero lo que priorizan para ver qué película representa es la temática a nivel global que se está abordando en el mundo qué es cuáles son los temas prioritarios y por lo tanto yo no sé en este momento los Óscares o la Academia u otros festivales que tengan premiaciones que vayan a escoger para para representar para darle más protagonismo y voz a las temáticas no sé si el empoderamiento de la mujer no sé si los feminicidios no sé si los problemas legales en las pandemias digo en las fronteras o no sé si otras películas en donde lo que de lo que hablan es de la migración por ejemplo la siguiente película de Astrid Rondero y de Fernanda Valadez habla sobre los problemas de los migrantes entonces eso también es un tema que está súper en la palestra eso querida así que pues quién sabe quién sabe pero la película ya ha tenido una representatividad a nivel internacional muy importante y con eso nos quedamos pues yo espero que sí espero que sí gracias si no por lo menos en Tijuana sí no es que toda la gente de Alfamedios tiene que ir y ustedes nos saben nos ven en muchas partes no nada más en Tijuana yo sé que nos miran en muchos estados y yo por eso la estoy buscando la manera de que ustedes vayan al cine porque para empezar pues sí es cierto estás lejos de otras personas te comes tus palomitas estás viendo una película que te llega que te llena y que te representa y que obviamente este obviamente va a dejar una apertura en la mente de las personas entonces yo agradezco infinitamente a Sophie discúlpeme de antemano porque esta es la primera estoy muy muy nerviosa porque es una película que a mí me llenó me llegó este que que para mí es algo que yo esperaba que yo ojalá decía ojalá vea algo que valga la pena y lo vi y ustedes me dieron algo que vi y por esa razón es pues mi afán mi afán de buscarla y de hacerle esta entrevista muchísimas gracias no sabes cómo no y no sabes de verdad cómo agradezco esta este espacio esta entrevista dime nada más este créeme que yo yo le voy a pasar el mensaje a la productora a la directora a todas mis compañeras y compañeros este porque tus palabras las guardo de verdad en el corazón bueno nosotros gracias gracias que va a otra parte muchas gracias muchas gracias un gran beso para Tijuana bye bye hasta luego bye bye síguenos en todas nuestras redes alfamedios